Radio Todo Usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Así comienza... Súbele el volumen a tu fe. Hermanas y hermanos, bienvenidos, bienvenidas a Súbele el volumen a tu fe, que es palabra, oración y catequesis. Estamos bajo la bendición del Dios Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Todo lo que hago con la inspiración del Santísimo Sacramento del altar, del Sagrado Corazón de Jesús, que son mis patrocinantes especiales. Y también de la Virgen María en todas sus advocaciones, de San Miguel Arcángel, de San Francisco de Asís. Y por supuesto, siempre le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine para decir todo eso. Que en este momento, hermana, hermano, hay dudas, hay desánimo. De repente, la fe nuestra, hay que levantarla como con una espátula porque está llegando ya a lo más bajo. Y resulta que tenemos que subirle justamente volumen a la fe. De eso se trata y para eso es este programa. Me acompaña en la parte técnica la hermana Sara Varela y Angie B. Varela. Quien les habla, René Silva, certificado 33.819 de la Universidad Central de Venezuela. Como siempre, con mucha alegría, pasión, entusiasmo, dinamismo. Porque es que cuando hablamos de Cristo Jesús, tenemos que hacerlo alegres, con fe, con optimismo. No podemos estar llevando la palabra de Cristo Jesús, hermana, hermano, aquí estoy. Vengo a hablarles de Cristo Jesús. No, nada que ver, eso fuera. Déjenlo por allá, bien atrás. Todos cometemos errores. No hay nadie perfecto, solo Dios. De eso tenemos que estar claros. Pero tenemos que caminar en ese rumbo en el cual nos tenemos que tomar de la mano de Cristo Jesús. Tenemos que pedirle la intercesión a nuestra madre, la Virgen María. Y ayudarnos, ayudarnos para que nuestra fe aumente, para que todo sea cada día mejor. Hay que animarnos en cualquiera de las situaciones. Vemos como en este momento, la semana pasada, hablábamos del teléfono para hablar con Dios. Quizás usted dirá, ay, me perdí ese programa. Lástima que dieron el número de teléfono para hablar con Dios. Y ese día yo estaba por allá con mi comadre hablando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que les voy a resumir algo muy práctico. El teléfono para hablar con Dios es muy fácil. Si quiere, anótelo en su celular, en su agenda. Aguarda, guárdelo en la cartera. Teléfono para hablar con Dios. Escríbalo. Busca un papelito. Le doy chance ahí de medio minutico, rapidito. Busca y va a anotar cuál es el teléfono para hablar con Dios. Ese teléfono que nunca debemos perderlo. Ese teléfono que siempre tiene que estar vivo. Tiene que mantener la señal. La misma, o sea, la señal no depende de las empresas de telefonía. No, nada que ver. La señal depende de nosotros mismos. Como tengamos el volumen de nuestra fe, así va a ser la cobertura para hablar con Cristo Jesús. Es muy fácil. A veces creemos que hablar con Dios es lo más difícil del mundo, ¿no? ¿Pero cómo hago? ¿Pero qué le digo? No, es fácil. Simplemente cuando en nuestra casa, de la mejor manera, nos arrodillamos al lado de nuestra cama, en cualquier parte, en la sala, no tiene que ser específicamente en su habitación. Cuando venimos a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, siempre hago señas aquí atrás porque justo de donde, esto lo comento para quienes nos ven a través de www.radionatividadtv.com o quienes más tarde a través de YouTube van a poder disfrutar de este programa. Gracias a todos quienes se toman la molestia de compartir el programa con otros hermanos, de decirle al prójimo, se cayó, no importa. Le voy a pasar el link de Sube el volumen de tu fe o búsquelo en la página de Radio Natividad o lo busca Sube el volumen de tu fe con René Silva y ahí va a conseguir todos los programas por su respectiva fecha. Gracias y que Dios bendiga también a quienes se toman unos segunditos de su vida para darle me gusta a cada uno de los programas. Las cosas de Dios hay que saberlas manejar muy bien. Nunca podemos vanagloriarnos, o sea, sentirme que es que yo soy Él. No, para que en realidad todo esto que yo en este momento hablo, digo, primero le tengo que pedir inspiración al Espíritu Santo y segundo, tengo que tener la misma nobleza o humildad de Cristo Jesús porque el actor principal, el protagonista principal de esta película es nuestro creador, es Dios, es nuestro Señor Jesucristo que por nosotros murió, que por nosotros fue crucificado, murió, pero que hay algo más importante de destacar en todo esto. Resucitó. ¿Y dónde está Cristo Jesús? En el Santísimo Sacramento del altar. Por eso lo repito y lo repetiré. De paso, el Santísimo Sacramento es uno de los patrocinantes principales de Sube el volumen de tu fe y por eso tengo que hacerle toda la publicidad del mundo porque así es y porque todos tenemos que conocerlo y saberlo. Cuando vamos a la Eucaristía, cuando vamos a la capilla, cuando vamos a la parroquia, cuando voy a mi iglesia, en el sagrario está el Santísimo Sacramento del altar. Es muy fácil hablar con Él. A veces nosotros vivimos distraídos y todo eso, pero que no vuelva a ocurrir. Muchos nos preguntaremos de qué color será la piel de Dios. A veces hasta en eso nos volvemos un poco, que debe ser así, que de lo otro, que de lo otro. No, para Cristo Jesús, todos nosotros como sus hijos somos iguales. Fuimos hechos a su imagen y semejanza. Por eso quiero que disfrutemos de esta hermosa canción con el señor Germán Freitas y lleva por título ¿De qué color es la piel de Dios? Cuando veas al prójimo, vea a Cristo Jesús de ese color, del color que sea, pues de todos los colores. Ahí está nuestro Creador, ahí está Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía. Con René Silva Palabra, oración y catequesis Palabra, oración y catequesis en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Tenemos que colocarnos en oración, hermanas y hermanos, orar mucho por nuestra iglesia, orar mucho por cada uno de nuestros sacerdotes, orar mucho por nuestros seminaristas, orar mucho por nuestras religiosas, orar mucho por nuestros laicos, orar mucho por los laicos comprometidos. Digo laicos y laicos porque está el laico, lai, que tiene pronto que pasarse para el lado del laico comprometido. A veces vivimos en la iglesia únicamente mirando los toros desde la barrera y cuando no nos gusta una corrida, comenzamos a lanzar papelillo, a quejarnos, a criticar, porque para eso sí estamos mandados a hacer. Hay que comprometernos con la iglesia de Cristo Jesús y qué mejor que hacerlo con verdadera fe, con verdadera devoción. Y hoy viene una pregunta, hoy voy a colocar un pequeño micro. No. Ah, bueno, entonces lo vamos a pasar para, lo vamos a dejar para el siguiente. Sí, tenemos preparado algo de San Francisco de Asís, que es patrocinante de Súbele Volumen a Tu Fe, que es palabra, oración y catequesis. La pregunta, de todos modos, para no irnos muy desviados del tema, el micro ese aparece también aquí en la carpeta de Radio Natividad. Sí, tenemos un material que trata justamente sobre el pesebre. Muchas veces no sabemos ni por qué colocamos el pesebre, ni para qué es el pesebre, ni a quién homenajeamos en el pesebre, ni cómo viene la historia del pesebre. Bueno, uno de sus principales propulsores fue San Francisco de Asís, que por cierto es patrocinante de Súbele Volumen a Tu Fe. La pregunta en este momento es, ¿cómo nos estamos preparando para esta Navidad? ¿Cómo nos estamos, dirá la gente, pero mira, estoy hablando de Navidad y estamos apenas en agosto? Bueno, ya dentro de poco comenzamos el mes de septiembre. Pero, ¿a qué voy? O sea, estamos esperando que llegue la Navidad para hacer lo que comúnmente a veces hacemos, que es la guachafita, el alboroto, para ir pensando en cuántas cajas de lo que la gente sabe. ¿Voy comprando? No, hay que hacer una Navidad diferente. Sí, hay que compartir con la familia, con los amigos, disfrutar, pero no volver la Navidad una guachafita donde todos los días le cambiamos el ritmo a la canción de mira cómo beben los peces en el río, porque quien nos ve dirá, mira cómo beben celebrando la Navidad. Que esto no ocurra, estamos a momento de reflexionar, de ir analizando las cosas, de que si Dios me da la bendición para yo poder realizar una cena hermosa, poder hacer las hallacas, ir pensando cómo voy a disfrutarlo con mis seres queridos, pero también cómo guardo una de esas hayaquitas para compartirla con aquel que no tiene, con ese vecino que vive al frente, que vive en la cuadra, que vive un poquito más retiradito, y así sucesivamente como voy cuadrando para darle unos regalitos a unos niños que de seguro ni la mínima esperanza de poder recibir ese tradicional regalo del niño Jesús. Son muchas cosas las que nos tienen que llevar a cambiar, a ser mejores, de eso se trata, cambiarle el chip a la vida, ser mejores en todo y de verdad todas esas cosas que queremos, que anhelamos en nuestras vidas, que se una nuestra familia, la bendición para Venezuela, que ese proyecto, esa meta que tengo en mente, si me haga hermosa realidad, pues tenemos que hacerlo con verdadera fe y con verdadera devoción. ¿Cómo nos preparamos para esta Navidad? ¿Cómo nos preparamos para esta Navidad? De la mejor manera, ¿qué cambios le voy a agregar? ¿Qué promesas le voy a hacer al niño Jesús? ¿Qué promesas le voy a hacer a nuestro Señor Jesucristo en esta Navidad que viene? Voy a seguir siendo el mismo, el que vivo perdido por el mundo, el que vivo transmitiendo la oscuridad, el que vivo haciendo el mal al prójimo, el que vivo aprovechándome de las personas, de los migrantes, el que vivo aprovechándome de las personas para decirle cuánto hay y lo dejo pasar. En fin, son muchas cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida y eso es lo que quiere Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Vamos a prepararnos desde ya pensando en una Navidad hermosa, en una Navidad de bendiciones, en una Navidad en la cual van a llegar muchas cosas hermosas para ustedes, hermanos, que nos están escuchando en este momento, que más tarde nos van a escuchar y a ver a través de YouTube. Y qué mejor para escuchar este tema que lo teníamos para disfrutarlo con el micro, pero luego más tardecito vamos a colocar el micro y les comento un poquito más de esta película hermosa que se llama ¿Cómo seguir a Cristo Jesús sin morir en el intento? ¿Cómo nos preparamos para esta Navidad? Y qué mejor que disfrutar de esta hermosa canción que lleva por título Navidad Contigo. Y la disfrutamos aquí en Súbele Volumen a tu Fe, Palabra, Oración y Catequesis. Y es que no podemos olvidar que en Radio Natividad todos los días estamos de Navidad. Palabra, Oración y Catequesis. Los niños también formamos parte de Radio Natividad y Súbele Volumen a tu Fe. Claro que sí. Siempre, todos los miércoles, sagradamente lo decimos. Los niños también forman parte de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. A partir de la próxima semana voy a, en cada programa, colocar uno o dos mensajes de niños. Niño o niña. Y me agradó porque Antier estaba en un lugar cerca ahí al semáforo de Kinimarit y donde unos señores, emprendedores, llevan siempre a su nieta. Y le comenté a la niña que me hiciera una oración. Y comenzó un rato ahí como que tal, pero no, la tarea la tomó y al rato me llegó, me mostró que había escrito en el celular la oración a nuestro Señor Jesucristo. Me pareció muy bella, muy hermosa y dije, pues voy a colocar todos los miércoles oración de uno, minuto y medio y pues lo vamos a dejar para la siguiente semana. Pero vuelvo a lo que iba, a ustedes, niñas, niños que están en este momento en la sintonía de Radio Natividad la emisora católica del Táchira que esta es su emisora. Tienen que amarla, quererla, saber que aquí quien les habla es Dios, que Dios utiliza a cada quien a su estilo para llevar la palabra. Vayan por todo el mundo, pregonen el Evangelio. Y eso es lo que estamos tratando aquí. Y esta es una tarea hermosa que pese a situaciones que podamos estar viviendo hay que ser valientes y hay que tener la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Hace rato cuando llegué, pues no había electricidad en la planta, en ninguna de las dos lugares de la radio. Me fui, hablé un buen rato con el Santísimo Sacramento del altar, le comenté todo lo que está pasando, lo que ocurre, lo que necesito. Le doy gracias también por tantas cosas. Hablé con el Sagrado Corazón de Jesús que también es otro de los patrocinantes de Súbele Volumen a tu Fe. Y hablé con mi madre, la Virgen María, en la Advocación de Jerusalén. La madre es una sola, la Virgen María. Hay muchas advocaciones. Cada quien tiene su predilecta, pero hay algo que por cierto quería hablarlo hace tiempo. No podemos a veces caer en ese de que la Virgen mía, sí, la Virgen mía, no, la Virgen María es una sola. Tenemos que amarla, cuidarla, respetarla y hablarle al prójimo, decirle de todas las bendiciones, de lo bella que es ella, de lo espectacular, que es la mujer más hermosa, que es la mujer más bendita. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Por cierto, hay un detalle y lo quiero aprovechar para quienes a veces nos acompañan en el Rosario a través de Radio Natividad. Hay que prepararnos en todo lo que tiene que ver con Cristo Jesús. Hay que prepararnos en todo lo que tiene que ver con nuestra madre, la Virgen María. Hace como un mes aproximadamente yo pasaba por un parque y estaban unos hermanos de otra religión y pasé ahí y los saludé y siempre me acordé que ellos nos predican a nosotros, pero ese día de la manera más bonita, agradable, pues les hablé de nuestra madre, la Virgen María, de cómo teníamos que verla a ella en el papel ese importante que hizo al mundo entero, a nosotros que nos cuida y justamente cuando nuestro Señor Jesucristo ya a punto de fallecer en la cruz y sabiendo que se deja a la Virgen María desprotegida, desprotegida, pues los judíos para ese tiempo lo tomaban como una maldición que se quedara sin esposo, sin hijos, sin familia y le dijo a Juan, Juan, ahí tienes a tu madre y a la Virgen María, le dijo, madre, ahí tienes a tu hijo y a la vez nos agregó a todos, le dijo a la Virgen María, ahí le dejo a todos sus hijos para que interceda por ellas y también pues le dijo a Juan, cuídela y también esa parte nos toca a nosotros, cuidarla, respetarla, ir por todo el mundo también y decirle al que está cabizbajo, pasando situaciones difíciles, hermana, hermano, rece, no, tanto rezar, medite un rosario y eso era lo que iba hace rato con quienes nos apoyan en el rosario de todos los días porque comúnmente la gente reza el Dios te salve María pero a veces nadie entiende ni Jota, hay que cuando hablamos de la palabra de Cristo Jesús, cuando hacemos algo que tiene que ver con nuestra iglesia, especialmente con nuestro Señor Jesucristo, también con nuestra Madre la Virgen María, hacerlo de la mejor manera, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. a veces comenzamos, Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres de todas las mujeres, honestamente a veces la Virgen la entiendo, Madre, perdónanos porque a veces no sabemos lo que hacemos pero ella nos tiene mucha paciencia igual que nuestro Señor Jesucristo y a veces ella no entiende qué es lo que le queremos pedir, qué le estamos diciendo porque es que y recuerdo una vez justo en la casa de oración que me tocó hacer una actividad para para el prójimo un señor un día me dice nunca en mi vida había entendido qué quería decir el Dios te salve María y pues lo entendí es que a veces en la mayoría de los casos o cuando usted va para algún lugar donde se está meditando, rezando el el Santo Rosario pues no lo hacemos de la manera más apropiada no le pedimos a nuestra madre la inspiración la ayuda para hablar con ella para contactarnos bien vamos a continuar con Súbele Volumen A Tu Fe y el tema vamos a Gladys Garcet un tema que lo teníamos ahí con 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 otro con otro tema que lo queríamos prolongar pero bueno hay que hacer cuando hacemos las cosas para Cristo Jesús de la mejor manera y buscarle con la inspiración del Espíritu Santo pues ahí se rompecabezas la forma para que sea de la mejor manera Jesús libérame vamos a pedirle a nuestro Señor Señor Jesucristo que nos libere de la maldad del odio de resentimientos de tanta gente mala de los que abusan de los niños de los que maltratan al adulto mayor de los que le hacen daño a nuestros abuelitos de los que se aprovechan de nuestros abuelitas y abuelitos de los que le hacen daño a las mujeres de los que van es aliándose con la oscuridad para no importarle al precio que sea dañar o hacerle daño al prójimo Jesús libéranos y haz que el Espíritu Santo llegue a nuestra querida patria Venezuela llegue a nuestros hogares y por supuesto también que venga para acá para Radio Natividad la emisora católica del Táchira Súbele volumen a tu fe con René Silva Palabra Palabra Oración y Catequesis Palabra Oración y Catequesis a través de Radio Natividad la emisora católica del Táchira hay que dedicar un tiempo de nuestras vidas para hablar con Cristo Jesús para pedirle que nos ayude y lo que decía hace rato hay que orar mucho por nuestra iglesia por nuestros sacerdotes por nuestros laicos por nuestros obispos por todos por nosotros mismos para no desfallecer porque en el momento que nos dedicamos a seguir a Cristo Jesús la oscuridad nos comienza a colocar los mil y unos obstáculos las mil y unas barreras y las mil y unas cosas para que desistamos de llevar la palabra de Cristo Jesús de hablar de Cristo Jesús de animar al prójimo de ayudar al prójimo de decirle a más de uno que está caído levántese porque para eso tenemos al rey de reyes al señor de señores que es el alfa el omega el principio y y el fin hay que orar mucho por lo que ocurre en esa persecución que hemos visto a a través sí a través de 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 la televisión de las redes sociales como en este caso en Nicaragua nuestra iglesia pues no la han maltratado tienen preso a un obispo y así como en Nicaragua en otras partes del mundo en momentos nos hacemos lo de la vista gorda y de repente creo que el único que he escuchado por cierto fue en la Eucaristía del pasado sábado hablar al respecto fue al al a mi buen amigo hermano el padre José Lucio León Duque él es el párroco de la catedral pero nosotros me digo al pueblo de Dios de repente como que compartimos lo que creemos que nos conviene pero cuando se meten o le hacen daño a nuestra iglesia como que nos hacemos lo de la vista gorda esa no fue conmigo bueno allá que se la arreglen quien sabe que estaría haciendo quien sabe que estaría diciendo y resulta que que nos falta mucha solidaridad con nuestra iglesia y por Dios hay que hacerlo todo y darlo absolutamente todo así como Cristo Jesús dio su vida por nosotros nosotros hoy también tenemos que hacer que se respete nuestra iglesia pero si lo vamos a llevar a un punto como más fácil para no complicarnos la vida oremos pongámonos a orar por nuestra iglesia para que la oscuridad no siga haciéndole ningún tipo de daño eso es lo que hay que hacer y lo decía ese teléfono para hablar con Dios es la oración la oración que es la que lo puede de todo la oración que que es la que nos va a llevar a salir adelante gracias al señor José nos acaba de enviar una fotografía justamente de el programa sube lo volumen a tu fe hay que pedir por cierto mucho por radio natividad hay que pedir mucho por las personas que que están al frente por quienes formamos parte de radio natividad la emisora católica del táchir hay que orar mucho por nuestra iglesia deberíamos de comenzar una campaña y por cierto la fecha exacta de la noche de la luz está en la promoción Angie la fecha de la noche de la luz hoy iba a llamar por cierto un amigo para que me dijera quién es el que va a venir en la noche de la luz de este año que siempre todo mundo la espera pero desde ya también vamos a ser voceros aquí y voceros en las demás emisoras y en los demás medios de comunicación para comenzar a promocionar la gran noche de la luz esa noche de la luz a la que la oscuridad le teme porque justo mientras unos celebran la noche de la oscuridad que es con eso de Halloween que infrasando hasta los niños hay que cambiarle mucho el chit a la vida a veces nos decimos llamar católicos y yo voy a mince y es que yo hago el rosario y es que yo no sé qué más y vivimos todo el tiempo mirando siempre la paja en el ojo ajeno cuando nosotros tenemos una viga gigante vivimos hablando de Cristo Jesús de la meditación del Santo Rosario pero disfrazamos a nuestros niños en los días de Halloween y les colocamos a nuestras casas a los negocios a mí me daría vergüenza tener un negocio y colocarle algo de oscuridad porque quiere decir como que le estoy dando la gracia a la oscuridad porque supuestamente fue la oscuridad la que le dio el negocio pero yo sé que todo eso es producto antes de las bendiciones que Dios nos da a cada uno de nosotros entonces este año vamos a cambiar todo ese sistema de cosas que Halloween es oscuridad Halloween es hacerle rito al maligno Halloween es lo peor de lo peor no caer en más detalles pero que bueno que vuelve la gran noche de la luz y como siempre todos los años vamos a estar sirviendo apoyando este gran proyecto que durante mucho tiempo lo ha realizado la casa de oración Virgen María de Jerusalén la bendición es para el Señor quieto que Dios lo bendiga lo cuide lo anime donde está al igual que a toda su familia y que Dios lo anime siempre hay que estar orando mucho por quien toma en un momento dado la batuta de hablar de Cristo Jesús de pregonar la palabra de Cristo Jesús porque si no oramos por nuestra iglesia si no oramos por nuestros sacerdotes si no oramos por nuestros laicos si no oramos por Radio Natividad si no oramos por la casa de oración Virgen María de Jerusalén y si no oramos y si no oramos por por todos nosotros que nos decimos llamar iglesia pues las cosas no van a salir como lo esperamos de la mejor manera vamos a disfrutar de este tema que lo interpreta el Señor Roberto Carlos y se lo vamos a dedicar a Cristo Jesús como adelanto a los preparativos de lo que va a ser la gran noche de la luz pendientes todos porque ya vuelve y este año vamos a tener como siempre la gran noche de la luz donde viene el Espíritu Santo donde el Santísimo Sacramento del altar hace milagros y donde todos reconocemos que somos hijos solamente de Dios y nos apartamos por completo de la oscuridad tú eres mi hermano del alma tú eres mi amigo gracias Señor por estar siempre aquí en Radio Natividad la emisora católica del Táchira gracias por estar en los hogares de todos quienes escuchan esta gran emisora gracias por estar en San Cristóbal en nuestro estado Táchira en Venezuela y también gracias por estar en el mundo entero tú eres mi hermano del alma tú eres mi amigo tú eres Yahvé tú eres el alfa y el omega tú eres el principio y el fin palabra oración y catequesis los niños también formamos parte de Radio Natividad y subele volumen a tu fe subele volumen a tu fe palabra oración y catequesis para que nos animemos a seguir a Cristo Jesús para que reconozcamos que sin Dios no somos nada por cierto estos días en un canal internacional pero eso ocurre también en los canales de aquí de muchas partes en un programa eso de amenidades hablando una señora sobre la fuerza y el poder de los tatuajes y voy a darles la no sé qué más para que la gente los tatuajes si hay algo que por si usted no lo sabía hermana o hermano tatuarse el cuerpo no es algo bien visto no es algo que que debemos hacer dirá usted no es este momento yo me hice un tatuaje porque bueno en un tiempo cuando no sabía cuando bueno tampoco se vaya a torturar ni nada por el estilo pero haga lo posible por decirle a sus hijos a su familia que que no debemos tatuarnos el cuerpo nuestro entre comillas nuestro porque no es nuestro es de Dios le pertenece a Dios a nuestro creador yo no puedo hacer con mi cuerpo lo que se me da la gana hablándolo como es no puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera va a eso también para cuando hay personas hermanas o hermanos que pasan momentos difíciles y toman una determinación con su vida eso tampoco se puede hacer a veces creemos que 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 con atentar contra nuestra vida eso va a solucionar nuestros problemas si no al contrario podemos quitarnos un problema entre comillas pero viene la parte más grande ahora me voy a encontrar con Dios que cuentas como le entrego cuentas a Dios y recordemos el domingo la palabra de Cristo Jesús de la puerta angosta y tenemos que reconocer que Cristo es muy bueno muy misericordioso pero que no podemos abusar de ese amor que él nos da porque en su palabra lo dice llegará el momento que le tocaremos ábrame ábrame la puerta y Dios a usted no lo conozco no lo conozco porque usted no me amó usted no fue el dinero la fornicación las cosas malas la pornografía el adulterio abusó de los niños abusó de las mujeres la trata de personas de tantas cosas e incitó o llevó a los niños a las drogas a los adolescentes todo eso Dios lo está anotando en un libro que cuando entreguemos cuentas nos los va a sacar a capítulo y después ojo con eso no estemos tocando la puerta ni llorando ni quejándonos porque nosotros somos víctimas de nuestro propio invento quiero hacer esta oración ya para despedirnos la oración para momentos difíciles y quiero compartirla con todas y todos ustedes hermanas y hermanos de Radio Natividad la emisora católica del Táchira como ya el tiempo apremia pues voy a iniciar oración para momentos de angustia y desesperación si usted está pasando por este momento pues quiero que se tome de las manos de Cristo Jesús quiero que se tome de las manos de nuestra madre la Virgen María Padre celestial Dios omnipotente y misericordioso que estás en mi vida pensamiento y corazón invoco tu amor y asistencia en este dolor dame la fuerza física y la interés espiritual para salir de esta situación te pido por tu inmenso amor y misericordia liberes mi angustia y dolor fortalece mi esperanza mi fe y mi valor Dios Padre todopoderoso en esta santa hora y en este santo momento invoco tu perdón bendito glorioso salvador y redentor Señor Jesucristo envuélveme en tu manto de paz extiende tu mano y dame tu amor librándome de esta angustia y desesperación usted en este momento hermana o hermano le dice a Cristo Jesús de que quiere que le libere en este momento incluye todas tus necesidades pero también incluye a Venezuela para que Cristo Jesús venga pronto a rescatarnos también por el mundo entero y por tantas cosas o acontecimientos que se ven contra nuestra iglesia en este momento en mi desesperación clamo a ti mi Señor y tú me respondes no temas porque yo estoy contigo no te inquietes porque yo soy tu Dios yo te fortalezco y te ayudo yo te sostengo con mi mano victoriosa si quedarán avergonzados y confundidos los que se enfurecen si quedarán avergonzados y confundidos los que se enfurecen contra ti serán como nada y desaparecerán aquellos que te desafían porque yo el Señor soy tu Dios el que te sostengo de la mano derecha y te digo no temas yo vengo en tu ayuda acaso no soy yo el que te ordenó que seas fuerte y valiente no temas ni te acobardes porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas son fragmentos del libro de Isaías capítulo 41 y del libro de José ya llegamos al final por el día de hoy hoy comenzamos un poquito tarde por lo del fluido eléctrico pero bueno para Dios todo hay que hacerlo con la mejor inspiración con el mejor amor bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén presentamos su leulumen a tu fe también de quienes son mis patrocinantes el Santísimo Sacramento del altar el Sagrado Corazón de Jesús la Virgen María en todas sus advocaciones San José San Miguel Arcángel San Francisco de Asís y al Espíritu Santo también recordando a quienes fueron mis formadores espirituales Monseñor Raúl Méndez Moncada y el siervo Don Lucio me acompañó en la parte técnica Sara Varela y Angie Varela aquí quienes habló René Silva certificado 33.819 y como siempre con mucha alegría pasión entusiasmo y todo lo mejor para decirle a todos ustedes hermanas y hermanos que Cristo vive que tenemos que tener absoluta fe y que tenemos que orar orar y orar por nuestra iglesia por nuestras necesidades por nuestra familia por nuestra Venezuela por el mundo y por cada uno de nosotros para que Dios nos bendiga y siempre esté ahí pendiente en nuestra ayuda y en nuestro auxilio todos pasamos momentos difíciles todos pasamos dificultades pero si nos tomamos de la mano de Cristo Jesús y de la mano de nuestra madre la Virgen María de seguro que vamos a superar todos esos obstáculos y todas esas barreras que Dios nos bendiga y recuerde más tarde nos podemos sintonizar en el Santo Rosario luego viene la Eucaristía y recuerda súbele volumen a tu fe que es palabra oración y catequesis desde ya nos preparamos para un próximo programa Dios los bendiga y catequesis y catequesis y catequesis